Penal para el Américo Tesorieri, está ganando Alta Rioja 1 a 0 con gol de Nahuel Aguilar Lucas Ceballos tiene la chance para empatar el partido Va Lucas Ceballos, ¡Luca! ¡Gol! De Tesorieri, Lucas Martín Ceballos, de penal, 11 minutos de este primer tiempo Tesorieri 1, Alta Rioja 1 El partido se juega aquí en cancha del Américo Tesorieri De festejos En las próximas horas para el Américo Tesorieri estará cumpliendo 98 años de vida institucional El Américo Tesorieri en la previa de los festejos Y también este partido por el torneo de la Liga Riojana de Fútbol Un gran apoyo de los hinchas de Tesorieri ¡Gol! 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 Gracias.